muy buena semana mis cuervis bellos hoy por hoy nos muestra la triada claramente su mensaje con un yin yang de opciones pues la base de la baraja nos muestra al 2 de oro que son dos opciones a seguir ya estará en tu libre albedrío escoger el mejor camino el mensaje claro de nuestra triada es que a todo gran esfuerzo que has puesto durante este tiempo logras su objetivo el gran bienestar para ti y tu familia estas 10 copas no lo confirma una familia feliz viendo y viviendo hacia el futuro observa bien la carta te da una paz mental y con ganas de seguir adelante la vida te pondrá opciones pero ya en ti está tomar el camino adecuado o que la vida te da pero todo es positivo el 10 de copas puede indicar que actualmente eres una persona muy importante en tu trabajo casi imprescindible para los demás todo confirma en tu calma y tu dedicación por lo tanto un ejemplo a seguir es una de las cartas más poderosas y positivas en el tarot esta carta representa éxito la felicidad y la plenitud en todas las áreas de tu vida cuando el 10 de copas aparece en una lectura de cartas indica una gran satisfacción emocional el número 10 es realmente el 1 un nuevo comienzo pero a un nivel superior en la cabala sería la representación del árbol de la vida los 10 sefirot o 10 emanaciones a nivel emocional y espiritual te dice que igual que hoy estás evolucionando mañana parecerá que estás involucionando qué quiere decir la carta de copas las copas del tarot simbolizan nuestra forma de vivir en el amor la copa reproduce la forma de la matriz materna y se asocia al agua en astrología el elemento en el que comenzamos nuestra vida intrauterina te cubren los signos de agua cáncer escorpio y piscis busca tu signo oculto no lo olvides cuervito finalmente tenemos a la reina de copas te representa mira nada más sentada en lo que muchos dicen en trono y piedras a sus pies yo os miro pisando oro y piedras preciosas observando con orgullo los logros obtenidos lo principal manteniéndolos firmemente por tus acciones ya se trate de la novia la esposa la madre la amiga o la hermana es en cualquier caso la persona más amada para el consultante la reina de la casa y la familia por lo cual es muy capaz de sacrificarlo todo algunas veces aunque dulce y leal es la rival de otra una amante refinada una artista que posee ese toque especial ese algo más en cuanto no se refiere a una persona en particular la carta promete sentimientos tiernos justicia sensatez dulzura feminidad fidelidad afectos profundos pero expresados con dificultad u ocultos tras una excesiva timidez muy activa muy activo en el plano de las emociones puede indicar además del romanticismo del ensueño y de una gran sensibilidad ciertas dotes paranormales videncia y sabiduría qué es lo que te da este toque de misticismo a la persona bienvenidos al éxito bye bye Adiós.